uno de los fluidos más importantes para un animal es la sangre, un líquido que se encarga de distribuir los nutrientes en el sistema, transportar los glóbulos rojos y los blancos a los órganos, tanto para distribuir el oxígeno como para trasladar las células del sistema inmune para combatir cualquier enfermedad infecciosa, entre otras funciones como arrastrar los desechos hacia los riñones e hígados y demás propiedades que cuenta, llegando a ser muy importante para un animal que si ocurriera una baja en el volumen de este fluido, condición llamada hipovolemia podría morir. este tejido conectivo es muy conocido por la gente debido a su color, el cual es de un rojo brillante de tonalidad muy similar a las cerezas y cuando se expone una herida que tenga una hemorragia, mucha gente siente un pavor indescriptible e inclusive pierden el conocimiento al verla y percibir su olor, que personalmente describiría como ligeramente metalizado, ya sea por un pequeño raspón o hasta cosas muy graves que pueden comprometer la vida. ese color tan único que presenta la sangre es proporcionada por los glóbulos rojos, células sin núcleo en algunas especies como los mamíferos y otros como aves, anfibios y reptiles cuentan con uno, aún así presenta proteínas llamadas hemoglobina, la cual está compuesta por la unión de moléculas de hierro, que le permiten tener una afinidad a otras moléculas para transportarlas, como lo es el oxígeno y el bióxido de carbono, pero al ser células que predominan en el plasma sanguíneo, es decir el líquido, esta se torna de tal color, hay que recordar que no es lo único que se moviliza por este, pero si el más abundante. esto puede ser visto en grandes cantidades de especies en el mundo, pero existe una que su sangre es de color azul, esos son los cefalópodos, como los pulpos y calamares, esto se debe a varios factores evolutivos en su medio ambiente, la principal es que muchos animales viven en la superficie o a escasas profundidades, lo que le permite que tenga una presión atmosférica similar, pero mientras más profundo te encuentres en el mar, mayor es esta y con ello la afinidad del oxígeno es mayor a otros compuestos, lo que provoca que el hierro en la sangre pierda cierta capacidad a este gas, por la competencia que tiene hacia otras moléculas sanguíneas, además de que en el sistema entran otros gases que en una presión atmosférica estándar nuestro cuerpo no le permitiría entrar a nuestro sistema, pero al aumentar la presión estos entran con mayor facilidad, por lo que es imprescindible para estos animales contar con una proteína diferente para la distribución de su oxígeno y no mueran por asfixia, el cual es una llamada emocianina, que en su composición cuenta con moléculas de cobre, otro metal que cuenta con una mayor afinidad al oxígeno aun cuando entra en competencia con otras, esta emocianina es de color azul y es predominante en la sangre de los cefalópodos, dándole esa tonalidad a este fluido. otra condición que le sirve a estos especímenes es que el cobre cuenta con una afinidad mayor al oxígeno y por ende presenta un mayor tiempo unidos, sin que las moléculas comiencen a descomponerse por el intercambio de electrones, esto es importante ya que viven en temperaturas muy bajas, de casi menos 30 grados centígrados, esto repercute en que la sangre tenga un fluido mucho más lento y si contara con una hemoglobina, no resistiría al tener el tiempo suficiente sin que esta suelten el oxígeno antes de llegar a los tejidos que lo requieren. también hay que tomar en cuenta que para que su sangre no se congele, es necesario que tenga una mayor composición de sales y esto afectaría la transferencia de gases. no es la única especie que tiene un color diferente de sangre, pero si la más estudiada y debido a que se calcula que han vivido desde 600 millones de años y al tener pocas migraciones, evento que se piensa ha tenido mucho tiempo, se han quedado en los fondos marinos y con temperaturas bajas son las razones por las que los pulpos y otros moluscos presentan sangre azul. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau